¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa de entrevistas Hoy por Hoy, un programa que transmitimos de manera simultánea a través de nuestro canal Campus TV y de las radioemisoras de la Universidad de Talca. Esta semana tenemos un invitado que viene a explicarnos y aclararnos varias dudas respecto a un fenómeno que ha llamado la atención y que ha afectado a tres comunas de la región del Bío Bío, pero que tiene preocupada toda la zona centro-sur de nuestro país. Me refiero a este tornado que afectó a Concepción, a Los Ángeles, Tromba Marina, en Talcahuano. Si bien el frío y la lluvia y el viento son elementos típicos del otoño y el invierno durante los últimos años no se ha comportado de manera tan tradicional. Es por eso que queremos entender estos cambios y además conocer quién nos espera en los próximos meses. Por eso nos acompaña en el estudio el profesor Patricio González Colville. Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la invitación a conversar de estos temas que han sido relevantes en la prensa nacional, porque ha estado muy la Universidad de Talca, están todas las prensas nacionales sobre estos temas que preocupan a la gente porque son fenómenos que destruyen y eso, digamos, ya es grave. Patricio, bienvenido a nuestro programa. Es decirle a la gente, por supuesto también, que usted es profesor de agroclimatología de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Magíster en Riego y Agricultura de Precisión de la Universidad de Talca. Pertenece al Centro de Investigaciones y Transferencia en Riego y Agroclimatología, CITRA, y al Programa de Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático de la Universidad de Talca. También ha participado más de 60 congresos científicos nacionales e internacionales en conferencias y seminarios sobre el clima y cambio climático. Así que profesor, bienvenido a este programa que sin duda para muchas personas va a ser muy interesante porque, bueno, lo primero que hay que preguntarle a raíz de todo lo que presentaba Francisca, ¿no es cierto? ¿Qué es un tornado y por qué se produce? Un tornado se produce por una nube que está presente acá en la zona central de Chile que se llama Cumulonimbus, que es una nube de gran desarrollo vertical de corrientes combustibles, o sea, que suben en forma vertical. Y estas nubes generan granizo, que lo hemos tenido, tormenta eléctrica, que lo hemos tenido, y también, si es muy potente el Cumulonimbus, puede generar un tornado. Y en este caso lo genera cuando normalmente la nube pasa por un suelo relativamente frío, por lo cual se genera una diferencia de presión y la nube succiona aire desde el suelo hacia arriba y lo hace en forma de tornado, o sea, en forma de espiral, con una velocidad que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora y como máximo, en el caso de Estados Unidos, hasta 500 kilómetros por hora. Un tornado es mucho más violento que un huracán. Un huracán solamente alcanza 250 kilómetros por hora. Y ese tornado es fundamentalmente de tierra, o sea, ingresa al continente, puede pasar por una ciudad, por una comuna, ¿no es cierto?, por el campo y dura unos 10-15 minutos en su trayectoria, pero es altamente destructivo. ¿Es más violento por la velocidad en el viento, por lo que pueda incorporar dentro de, ¿no es cierto?, con lo que pueda arrastrar en el fondo a ser de tierra? Generalmente es más violento porque el radio de 200 kilómetros, de 100 kilómetros, 100 metros, perdón, 100 metros, 200 metros, hace que gire más rápidamente. El tornado puede alcanzar 3, 4, 5 kilómetros, entonces gira más lentamente. Dura más, obviamente, pero gira más lentamente. Entonces, al ser un radio pequeño, ¿no?, de 200 metros, 250 metros, la espiral gira muy rápidamente y eso es lo gran destructivo, sobre todo para las casas de nuestra zona central, que no están habilitadas para recibir tornados, como en el caso de Estados Unidos. Profesor, y la pregunta que nos hacemos acá en la región del Maule, ¿es posible que un fenómeno de este tipo nos afecte a la región? Yo he analizado algunas noticias del diario El Heraldo de Linares y en el año 32 hubo un tornado en Linares que pasó por gran parte de la calle Independencia y en el año 72 también hubo un tornado que afectó tipo 2 de la tarde a gran parte del sector de la Alameda de Linares. Entonces, nosotros no estamos exentos de tener este tipo de tornado porque el sistema climático que lo genera, que son masas de aire polares que vienen desde la Antártida y masas de aire tropicales que vienen del Ecuador, el choque de esas dos masas de aire que genera esta nube está presente más o menos entre Santiago y la Araucanía, pero es más persistente entre la región de O'Higgins y la Araucanía. Así que nosotros no estamos exentos de tener también un tornado en algún momento en el futuro invierno. Perfecto. Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, ya que nos vamos a tener que, parece, acostumbrar, ojalá que no sea así, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tenemos que hacer frente a la presencia de un tornado? La gente que nos está escuchando y que nos está viendo, me imagino que es algo práctico hoy día que tenemos que tener muy, muy presente. En general, en Chile no existe un protocolo para defenderse de los tornados y de allí, obviamente, el susto de la gente, que en el caso de Los Ángeles, en el caso de Concepción, que cada uno tomó por iniciativa propia el guarecerse, el protegerse. Entonces, en el caso de Estados Unidos hay un protocolo que se avisa con 15 minutos de anticipación y la gente tiene tres alternativas. Una es bajar a los sótanos, que todas las casas los tienen en Estados Unidos. Otro es guarecerse o protegerse en un pasadizo que no tenga ventanas. Y lo tercero, si es que lo pilla en la calle, en algún tipo de, que no esté en la casa, obviamente, es protegerse contra una pared, pero acostarse en el suelo para que el huracán no lo pueda levantar a la persona. Entonces, en el caso de Estados Unidos, que hay un protocolo de defensa, normalmente, las personas o son evacuadas o se protegen en los sótanos o se protegen, ¿no es cierto?, en pasadizos en que no tengan vidrios. Y las casas tienen una protección en el primer piso, porque siempre hay que bajar al primer piso, nunca subir a los pisos superiores. Tiene una protección adicional que no permite que el huracán dañe. Todo eso falta acá en Chile, porque nunca hemos hecho protocolos para el cambio climático, a pesar que empezó hace 20 años el cambio climático. Y normalmente las cosas en Chile se hacen una vez que ocurren, no antes. Profesor, y volviendo un poco a la revisión que usted ha realizado de este fenómeno, que hay registro, que se registró en algún minuto en la región del Maule, además de Linares, ¿hay alguna otra comuna que se vio afectada por un fenómeno de este tipo en años anteriores? En general, trompas marinas han aparecido normalmente en las costas de Yico, ¿no? En el área de constitución también han aparecido. El problema está que ahora es más fácil poder detectarlo porque la gente los puede grabar en celular y repartirlo en las redes sociales. Quizás muchos más aparecieron en los años 60 o los años 70. Algunos de ellos no fueron obviamente observados o obviamente no fueron grabados y pasaron advertidos. Pero nosotros tenemos que estar preparados porque estamos en una situación climática distinta en el siglo XXI a la que teníamos en el siglo XX. Por lo cual, los eventos extremos van a seguir ocurriendo. Y dentro de ellos también están, como hay granizos, como han habido nevadas, como han habido sequía extrema, también es posible que tengamos la presencia de alguno de estos fenómenos puntualmente en algún lugar. Además de las diferencias de cómo se generan, de cómo se ocasionan entre el tornado y la tromba marina. ¿Hay también diferencias en estos dos fenómenos? En general, la tromba marina tiene un radio mucho más pequeño, ¿no? O sea, 50 metros, 100 metros. Y afecta solamente en el mar. Cuando llega a la costa, normalmente se disipa. Alcanza, digamos, a derivar por los sectores costeros, pero normalmente se debilita fácilmente. O sea, puede causar daño, pero en el mar, ¿no? El huracán que se genera en tierra adquiere mucha más potencia y es mucho más destructivo. Por lo cual, si tenemos que ver cuál de los dos tiene más peligro para la población, hay que tener conciencia que el huracán tiene mucho más, el tornado, perdón, tiene mucho más efecto sobre la población porque se genera en tierra y el problema del tornado que cuando entra a tierra empieza a zigzaguear y es muy alternante su movimiento. Entonces, uno nunca sabe por qué calle va a pasar o qué sitio va a destruir. Entonces, ahí está el peligro para la persona y que debe hacerse un protocolo, ¿no es cierto?, en Chile ya sobre cómo defenderse en caso de que se presente uno de estos tipos de fenómenos. ¿Y por qué no hay la tecnología para detectarlos y prepararse previamente como en otros países? Si hay algunos antecedentes, como usted decía, de que se han registrado pocos pero han existido, ¿por qué no está esta tecnología y por qué acá no podemos detectarlos? En general, en Chile, para tener un pronóstico anticipativo de unos 15 a 20 minutos sobre un tornado se necesitan radares meteorológicos Doppler que normalmente hacen un rastreo de la nube, el cumulonimpo en tres dimensiones, por lo cual se tiene obviamente la verticalidad de la nube y se puede establecer qué potencia trae y la posibilidad de tener un tornado, casi con un 90% de acierto. Eso se usa en Estados Unidos, pero cada uno de estos radares vale alrededor de 2 a 3 millones de dólares y se necesitan alrededor de 10 de estos radares para instalarlo acá en Chile y eso también tiene un costo de mantención, obviamente de capacitación, etcétera. Y en Chile no se habían adquirido o no había salido a tapete la compra de radares porque no habíamos tenido tornado. Una vez que hay el fenómeno, ya en Chile hay una preocupación. Yo lo que quisiera, desde el punto de vista del gobierno, que esto con el tiempo no caiga en el olvido, porque normalmente una vez que pasa el fenómeno y llega la primavera, ya todo se calma y la gente empieza a perder, tenemos memoria a corto plazo, a perder la visión de lo que ocurrió lo mismo el gobierno y obviamente se pierde la oportunidad de poder adquirir este tipo de radares que son muy útiles y que además permiten salvar vidas porque el tornado es bastante peligroso. Así que ojalá se puedan adquirir y se puedan instalar en los lugares en que deben ser instalados para prevenir la llegada o la génesis de estos tornados. Y no sé si lo vio, pero hubo una imagen satelital que precisamente llegó de Estados Unidos y que hablaban de este efecto Fujiwara, que eran varios sistemas que se juntaron y también eso ayudó a que tomara potencia esto. No sé si lo logró ver en algunos medios de comunicación y que era una imagen que venía desde fuera, específicamente desde Estados Unidos. No sé si sabe algo respecto a eso. Sí, en general es un evento que ocurre cuando varias bajas de presión atmosférica se unen sobre que es succionada por una mayor que la potencia. Aquí se juntaron varios frentes en el día de ayer en la zona sur, extremo sur y estas bajas presiones que son tornados pequeños que van dando vueltas y que van moviendo el sistema frontal hacia el continente se unieron y dieron mucha potencia al viento y a la generación de precipitaciones. Ahí tenemos otro evento que no había aparecido en Chile y que empieza a aparecer por primera vez. Nadie había hablado de este evento antes de que ocurriera. Entonces, estamos en presencia del cambio climático y es por eso que un tornado que puede aparecer una vez en un invierno puede matar fácilmente a 10, 20 personas. Entonces, el prevenirlo, el reducir la vulnerabilidad de nuestras costas y de nuestro continente frente a un océano pacífico que tiene alrededor de 610 millones y kilómetros cuadrados del cual solamente tenemos dos estaciones meteorológicas en Isla Pascua y Juan Fernández. Lo demás son imágenes satelitales, pero son imágenes satelitales que se ven desde arriba. No se ven en tercera dimensión. Entonces, la imagen que tenemos siempre es una imagen plana y aquí se necesitan imágenes en tres dimensiones verticales para que los meteorólogos puedan analizar esta nube peligrosa y ver cuál es su potencial. De hecho, recién ese día se pudo advertir de posibles nuevos tornados 20 minutos antes y recién en ese minuto se pudo informar de aquello y no eso no había pasado antes. Claro, en general, si no tenemos la instrumentación necesaria, esto cae, digamos, en una caja negra en la cual normalmente los medios de comunicación preguntan a los meteorólogos si va a haber o no va a haber tornado. Entonces, quedan en la duda porque no se puede saber y eso genera más expectativa en la población y más miedo. En cambio, si tuviésemos estos radares, podríamos decir no, esta nube 100% o 99% de veracidad que no va a generar tornado y la gente se queda tranquila. Entonces, por eso es importante que Chile se tecnifique desde el punto de vista meteorológico para poder prevenir estos eventos. Estamos en el programa de entrevistas hoy por hoy junto al profesor de la Universidad de Talca, agroclimatólogo, Patricio González, conversando acerca de los tornados del cambio climático. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos de regreso con más preguntas, profesor. Seguimos haciendo hoy por hoy a través de las radio emisoras de la Universidad de Talca y también a través de Campus TV. Estamos conversando en esta ocasión con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Patricio, para seguir conversando respecto a este tema, ¿existe algún protocolo de acción en caso de que se produzca un tornado o no existe eso actualmente para nuestro país? Actualmente no existe un protocolo para que la gente sepa qué hacer durante un tornado. Entonces, lo que tienen que hacer los organismos de emergencia es generar un protocolo, quizás asesorarse con Estados Unidos, que tiene mucha experiencia en eso, y generar una cartilla, ¿no es cierto?, indicando qué debe hacer una persona y qué no debe hacer frente a la ocurrencia de un tornado. Lo mismo en las escuelas, porque un tornado puede ocurrir a cualquier hora del día, ¿no? A la tarde, a las 10 de la mañana, y puede afectar una escuela, un centro comercial. Entonces, la gente tiene que saber a dónde ubicarse y de qué cosas tiene que alejarse, por ejemplo, de los ventanales. No exponerse en los pisos superiores, hay que bajar a los pisos inferiores. Y, obviamente, salir de los lugares en que tengan cierta vulnerabilidad, ¿no?, que normalmente son lugares como son casas prefabricadas, o casas de madera, o casetas, ¿no?, que normalmente son fácilmente destruidas por el tornado. Y, además, hay muchos objetos que caen, ¿no?, y eso puede ocasionar mucho daño a las personas. De hecho, hay muchas personas, o muchas viviendas, que tienen una construcción liviana, principalmente en Chile, porque no estamos acostumbrados, precisamente, a este tipo de fenómenos, y, como vimos en imágenes, realmente pueden generar graves secuelas, incluso provocar muertes. Afortunadamente, tuvimos, claro, una persona fallecida, no fue tanto, lamentamos lo que pasó con esa persona, pero, debido a esta situación, podría ser muy complicado. Y eso también, quizá, obligaría también a cambiar un poco la, no sé si las construcciones de nuestro país, pero, sin duda, se convienten en una real arma mortal para las personas. En general, en Estados Unidos hay un protocolo también para construir casas que resistan, sobre todo el techo, que es lo primero que succiona el tornado, para evitar este tipo de daño, ¿no? Y, en Chile, a raíz del terremoto del año 39 de Chillán, se creó una ley antisísmica, que todas las construcciones por ley tendrían que ser antisísmicas, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, nosotros vamos a tener que ir aprendiendo, lamentablemente aprendemos con los golpes, y saber qué tipo de construcción se debe hacer para evitar este tipo de daño que normalmente deja las casas sin techo, que es lo principal que afecta a un tornado. Normalmente succiona los techos y rompe los vidrios. Normalmente hay un protocolo que dice que cuando hay un tornado, un tornado es un sector de baja presión, de muy baja presión, entonces las casas, al interior de las casas, hay alta presión. Entonces se genera un movimiento de empuje del aire que está dentro de la casa hacia afuera, y eso rompe los vidrios. Entonces, lo que se llama, normalmente lo que se hace en Estados Unidos, cuando viene un tornado cerca de casa, se abren las ventanas para que la presión se homogeneice y no estallen los vidrios. No cerrarla, la gente normalmente la va a tener a cerrar. Es mejor abrirla y así la presión atmosférica se nivela, del tornado y de la casa al interior, y así los vidrios no explotan por diferencia de presión. Profesor, no hay protocolo, dice usted, en Chile, activo. Hasta ahora sí hay recomendaciones que ya nos ha compartido. Importante también, si es que fuera posible, que entreguemos algunas recomendaciones a los agricultores de nuestra zona frente a este tipo de situaciones. Bueno, los agricultores, en general, obviamente estos tornados ocurren fundamentalmente en otoño e invierno. Por lo cual, el único daño que puede ocurrir, y que ocurrió en el caso de Chango, que hubo un viento muy fuerte, no alcanzó a ser tornado, pero ocurrió un viento alrededor de 60, 70 kilómetros por hora, que botó alrededor de 12, 13 árboles, es que las casas normalmente, que la gente vive en el campo, es bastante precaria. Entonces, ellos también están expuestos a sufrir algún tipo de daño por estos tornados. Que el efecto que puede ocurrir durante el mes de invierno, porque cultivos no hay durante el mes de invierno, pero fundamentalmente un tornado afecta a las personas y a las casas. Ese es el principal daño que puede ocasionar una persona, que el daño sea en la vida de las personas o en la infraestructura de sus casas. Pero frente a este tipo de fenómenos climáticos, me refiero, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se sigue trabajando? Porque hablamos de tornados, hablamos de sequía, hablamos de déficit, hablamos de hídrico. ¿Cómo se enfrentan o cómo trabajan los agricultores también con este nuevo escenario climático que enfrenta, no solo la región del Maule, sino que también, por supuesto, el país y el mundo entero? Bueno, hay una preocupación nacional ahora por la mega sequía que tiene Chile, que partió en el 2007 acá en la región del Maule. Ya llevamos 13 años con esta mega sequía. Este año también se prevé que va a ser bastante seco en toda la zona central de Chile. Nosotros hemos tenido un impacto en la laguna del Maule, por ejemplo, que está con un 25-28% de agua solamente. Tenemos seca las norias del todo el secano costero. En el caso de la nieve, hemos perdido más del 25% de nieve. Entonces, la mega sequía podría generar de aquí al 2025 una crisis hídrica acá en la zona central de Chile. Me refiero a la gente de la sexta, séptima y octava región. En el caso del Maule, nosotros dependemos estrechamente del agua y es por eso que hay que generar una política de cambio climático. En Chile, lamentablemente, no tenemos una ley marco de cambio climático. Todavía no se discute mucho en el Congreso. Se piensa que en agosto se va a promulgar. También tienen que tener los reglamentos. Entonces, estamos muy atrasados en esto de generar una ley de cambio climático marco. ¿Y por qué es importante una ley de cambio climático? Porque eso obliga a todas las autoridades, los intendentes, gobernadores, Seremi, a gestionar acciones y fondos para mitigar y adaptarse al cambio climático. Ahora se hace solamente por mera voluntad de cada uno. Entonces, si no tenemos una ley de marco de cambio climático que obligue a estas acciones, vamos a estar bastante vulnerables desde el punto de vista agrícola porque además de la sequía, que puede ocasionar algún tipo de problema para el riego de aquí a fin de año, también están los golpes de sol de las temperaturas de 38, 39 grados que hemos tenido en la región del Maule. Muy seguida, tuvimos este año, por ejemplo, casi ocho días en que la temperatura no bajaba, a la máxima de 37 grados. Y eso también es un impacto para la agricultura. Los golpes de sol, por ejemplo, la manzana que quema su estructura y que la deja fuera de los mercados. Entonces, nosotros estamos muy atrasados, lamentablemente en el caso de la región del Maule, frente a enfrentar el cambio climático como se debe y eso de alguna manera también está dependiendo de que se promulgue la ley de cambio climático, que es muy necesaria y que debió haberse promulgado en el 2010, porque ahora estaríamos mucho más protegidos frente a dos elementos que tenemos que hacer. Adaptarnos al cambio climático y obviamente mitigar su efecto, porque la lucha contra el cambio climático, lamentablemente, se perdió. El hombre perdió la lucha contra el cambio climático, las emisiones de CO2 han ido aumentando en vez de disminuir y se piensa que en septiembre la Nación Unida va a decretar emergencia climática mundial que va a ser una reunión que se va a hacer en la Asamblea Nación Unida con todos los presidentes de los países antes de la COP25 que se va a hacer en Chile en diciembre. Y esa emergencia del cambio climático va a obligar a los gobiernos a tomar medidas perentorias para mitigar los efectos que no solamente va a afectar a la alimentación, sino que también va a afectar a las personas. Sin duda, sería un tremendo tema, una tremenda situación. Ahora, la inversión también que se ha hecho a nivel de Estado respecto a esto, a lo mejor tampoco ha estado a la altura respecto a los fenómenos que ya estamos viviendo y que hemos presenciado recientemente. ¿Falta también inversión en eso? Falta inversión en embalses. Lamentablemente, la región del Maule tiene embalses todavía que datan de los años 40 y de los años 50. Salvo el embalse en COA, no hay otro tipo de embalse que se haya hecho. Y obviamente, un embalse toma 10, 15 años, incluso 20 años de hacerse. Entonces, nosotros estamos lamentablemente muy atrasados frente a este tema y con los embalses que tenemos no vamos a dar abasto para regar. Tenemos en el sur de la región del Maule grandes provincias arroceras que requieren mucha agua, el trigo, también el maíz y obviamente la falta de agua también puede generar de alguna manera algunos conflictos sociales como está generando el caso de Maule Sur con Enel, en el cual se están disputando la poca agua que tiene la Laguna del Maule. Y eso, no se debe llegar a eso. Por eso hay que evitar llegar a conflictos sociales que puedan llevar a las personas, obviamente, a protestar frente a este tema del cambio climático como ha ocurrido en otros países. Nosotros estamos lamentablemente muy, de alguna manera, no la deriva, pero estamos muy pasivos en la región del Maule frente al tema del cambio climático. Salvo la Universidad de Talca que está haciendo mucho trabajo con los agricultores, enseñándoles a regar, a tecnificar el riego, a darles seminarios, a darles congresos, a enseñar a los profesores. Tenemos una serie de seminarios este mes para dar en el Linares. Pero son esfuerzos, obviamente, puntuales. Aquí se necesita una política regional frente al cambio climático. ¿Regional, nacional también? Nacional, pero ya que estamos en la región del Maule, podemos dar el ejemplo a nivel nacional de ser la primera región que se preocupa certeramente del cambio climático. Profesor, ¿qué otros fenómenos podrían afectar al Maule y a Chile a raíz del cambio climático? Nosotros hemos podido medir, por ejemplo, la ocurrencia de temperaturas extremas, no solamente para los cultivos, sino que también para las personas. Estamos no tanto, por ejemplo, que a partir del siglo XXI, durante los meses de enero y febrero, más de la mitad del mes están con temperaturas que superan los 36-37 grados. En el siglo XX no pasaba más allá de cinco días. Incluso están apareciendo temperaturas sobre 35 grados en noviembre, en diciembre y en marzo. Entonces, el verano se está alargando, está empezando, yo diría, a mediados de octubre y está terminando a principios de abril. Y el invierno se está cortando a tres meses de precipitaciones y las estaciones intermedias, como el otoño y la primavera, prácticamente han estado desapareciendo. La primera que está desapareciendo es el otoño. El otoño prácticamente dura un mes y medio. Entonces, nosotros como agricultura tenemos una estacionalidad que obviamente la cual depende de los cultivos. Entonces, eso es una... Va a haber, de alguna manera, un traslado ecológico de cultivo. Ya se están trasladando viñas, por ejemplo, buscando más frío hacia la Araucanía. Este año se hizo la primera ventima en la Araucanía, con viñas que ya se están desplazando de la zona central hacia allá. ¿Por qué? Porque las primaveras están siendo tan cálidas de noche que no permiten generar un vino de calidad. Y eso obviamente hace que los agricultores busquen frío en la primavera y eso lo van buscando hacia el sur del país. También, obviamente, hay otros cultivos, los golpes de sol que hablábamos, que dañan, ¿no es cierto?, la estructura de las manzanas con una quemadura que la deja fuera de los mercados. Todo eso requiere una reingeniería agrícola para poder trabajar. Y el agua, que hay que hacer una buena gestión del agua. Si no hacemos una buena gestión del agua, tecnificándola y, obviamente, repartiéndola en forma tecnológica, también vamos a tener déficit de agua. No tanto por el cambio climático, sino por la mala gestión que se hace del agua. Para ir terminando, tenemos un 35% de déficit de lluvias en el Maule. ¿Cuál es el pronóstico para este año? ¿Será un invierno lluvioso o seco? Nosotros dijimos en marzo de este año que este invierno iba a ser bastante seco, ¿no? Preveímos un nuevo año de sequía en el Maule. Esto fue el 2 de marzo del 2019. Y hoy día, obviamente, esta semana, ha salido en los diarios nacionales información sobre la preocupación de esta mega sequía que está afectando a todo Chile. Y los organismos de Santiago han estimado que este año también va a ser de una sequía extrema. ¿No es cierto? Es decir, nosotros tenemos buenos modelos de pronóstico en la Universidad de Talca Estacionales en la cual en marzo pudimos establecer antes que Santiago que este año iba a venir seco, ¿no? Con déficit de agua. Y eso puede ayudar mucho a la planificación agrícola y puede ayudar mucho a las autoridades a manejar mejor y gestionar mejor el recurso agua. Entonces, ahí está la ayuda que la universidad puede hacer frente a las autoridades para que ellos tomen la medida pertinente. Aquí también hay una responsabilidad política en la cual las decisiones y las inversiones vienen del Estado o del gobierno para que se puedan realizar. Nosotros solamente podemos informar de las situaciones climatológicas que puedan venir sobre la región del Maule y que puedan afectar como el caso de este déficit de precipitaciones que este año sería el año número 13 para la región del Maule y que va a complicar mucho hacia el 2025 porque podríamos llegar a una crisis hídrica en la cual podamos tener una importante falta de agua para algunos elementos de uso diario incluso y agrícola. Entonces, no hay que llegar a eso y obviamente hay que hacer una buena gestión del agua y preocuparse del tema. Profesor, antes de despedirnos tenemos muy poquito tiempo. ¿Qué recomendaciones le podemos entregar a nuestros auditores y también a nuestros televidentes? ¿Qué podemos hacer? ¿Sencillas medidas en nuestras casas para colaborar con este escenario que hoy nos acompaña? La principal medida es primero protegerse como son una región de campo protegerse a la gente que está directamente en el campo comprar ropa de protección contra los golpes de sol hay ropa que ya está disponible en el mercado para protegerse de la región ultravioleta y en el caso de las personas obviamente gestionar dentro de la casa el mejor uso del agua no desperdiciarla tratar de obviamente de tener el uso adecuado del agua a veces se dejan la manguera en el patio regando por horas y todo eso obviamente contribuye a mejorar la gestión del agua y eso hay que hacerlo porque lamentablemente el cambio climático no va a retroceder y no sabemos si hasta 100 años más puede durar o 200 años y obviamente eso no va a ser posible de retrotraer muchísimas gracias profesor por su tiempo por las aclaraciones por habernos acompañado en este nuevo capítulo de hoy por hoy gracias a ustedes por la invitación y ojalá que todo esto sirva para tomar conciencia sobre la severidad y gravedad del cambio climático acá en la región del Maule y en Chile así es muchas gracias muy interesante como siempre sus palabras y información que hoy día es tan relevante para todos los maulinos y también para toda la gente del país Francisca muchas gracias gracias también por supuesto nuestros auditores y televidentes por habernos acompañado en este nuevo capítulo de hoy por hoy